esconder porque yo conozco mi valor mi respeto y me lo seguiré dando como lo ha hecho durante estos dos años de carrera y también por otra parte quiero agradecer a la misma fanaticada de la página de los que me siguen nuevo en only fans que a pesar de todo me escriben cosas bonitas bienvenidos a faranduleros boy señores la materialista es tendencia el día de hoy entre lágrimas la cantante de música urbana aseguró este sábado tras ser entrevistada en un programa de televisión vale por tres que subió vídeo por error y desconocimiento a su cuenta de only fans señores la joven tiene una cuenta de only fans la materialista y se ha hecho viral en las redes sociales usted entra a las redes y usted solamente ve los vídeos de la materialista están regados en todos los grupos de whatsapp telegram y yo tengo un grupo de telegram pero tiene complicaciones voy a crear otro grupo lo dejaré en el link en mi instagram para que ustedes vean lo que está pasando con la materialista pues aunque estos artistas mayormente en su cuenta de only fans lo que suben es fotos sexy así como lo hace alessandra mvp nada íntimo pero en esta ocasión la materialista ella dice aquí que fue por error que subió esos vídeos pero lamentablemente ya está regado señores increíble ahí está la materialista como dios la trajo el mundo y todos los tigres ya se deleitaron con las imágenes fuertes de la materialista bueno esto es lo que circula el día de hoy sábado todo hablan de la materialista la materialista ha pagado totalmente a todo lo que estaba en controversia el día de hoy solamente se habla de la materialista así que vuelvo y reitero el link de mi telegram está en instagram porque esas imágenes es muy difícil colocar los de sangre no se puede no se puede demostrar nada de eso pero la materialista tiene con qué responder señores será hasta la próxima de gente aquí sus comentarios dale like activa la campanita suscríbete y será hasta la próxima